Universidad Católica Nordestana presenta este sábado 27 de julio, celebrando el Día de los Padres, llega desde México, Diomari la Mala y su gran concierto, Unidos por un Bolero. Unidos por un Bolero, uniendo generaciones que cantan y cuentan los boleros de la historia. Sábado 27 de julio, Teatro de la UGNE, 8.30 de la noche. Invitado especial, Irving Alberti, contando y cantando historias con su homenaje a Anthony Ríos. Diomari la Mala, Unidos por un Bolero, un recital lleno de emociones, a beneficio de la Fundación Comenzar de Cero. INVITA Boletas a la Venta en INVITA 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 INVITA